...esta tarde con el equipo de Río Don Francisco. Así es señor Oscar Gaitán, señoras y señores, a lo que venimos vamos a disfrutar del mejor deporte a nivel mundial. Vamos entonces a hacer la presentación de cada uno de los muchachos y con muchísimo gusto vamos a recibir con un fuerte aplauso al equipo de Río. Señoras y señores, camiseta número ocho para Gerardo Cruz desde Oaxaca, México. Camiseta número trece, directamente desde Oaxaca también, él es José Rojas. Camiseta número dos desde Hidalgo, México, Benito Santana. Con camiseta número quince, desde Hidalgo, México, José Zúñiga. El dorsal número seis es para el oriundo desde Oaxaca, México, Jesús Rojas. Con camiseta número diez, Virgilio Sandoval. Con camiseta número veinte, desde Oaxaca, México, él es Eusebio García. Con camiseta número cinco, desde Oaxaca, México, Luis Sandoval. Perfecto, entonces ahí el aplauso por el equipo de Río. Vamos a esta oportunidad con el equipo de Aztecas. Con la camiseta número uno, Daniel Lamarca, de Guerrero, México. Con la playera número seis, Doroteo Pacheca, de Michoacán, Oaxaca, México. Con la número doce, David Ávila, de Tlaxiaco, Oaxaca, México. Entonces, si hemos bien en la localidad, él es de Oaxaca, México. Con la número tres, Gustavo Ramírez, de Tlaxiaco, Oaxaca, México. Con la número ocho, Marcelino López, de Oaxaca, México. Con la número diez, Carlos Coronel, de Oaxaca, México. Con la número quince, Tomás Coronel, de Oaxaca, México. Y por último, con la camiseta número veintitrés, Felipe Melchón, de Oaxaca, México. Estos hombres estarán representando el día de hoy al equipo de Azteca. Muy bien, señoras y señores. Así comenzamos a vivir esta fiesta deportiva organizada por la Liga Latina de Benson. Ya nos referís haciendo el llamado para que cada uno de los equipos haga su presentación como debe de ser, de manera ordenada. Eso es disciplina, eso es ejemplo, señoras y señores. Comenzamos a vivir esta fiesta deportiva gracias a la Liga Latina de Benson en este día domingo. El saludo también de cada uno de los deportistas que es ejemplo a seguir. Amigos, como siempre, aunque el enmarcador los haga rivales dentro del terreno de pueblo, señoras y señores. Aquí va a comenzar entonces esta gran final entre Ríos y el conjunto de Aztecas en categoría C. Por supuesto, categoría Baronil. Así es, Francisco, finales, tres finales que traemos viviendo esta tarde aquí en Arte de Benson. Como siempre, nos tienen acostumbrados. También hay que hacer la invitación para que los muchachos que se van a inscribir para el concurso oficial sobre tres puntos en la finalización de Teco Teco, por supuesto. Después de este partido tendrán la oportunidad entonces de comprobar que tan buenos son desde los tres puntos. Así es que a todos ellos a inscribirse aquí en esta mesa para participar en dicho evento. Sí, muy bien el apunte, Oscar, porque el llamado es para cada uno de aquellos que quieren participar en el torneo. ¿Le vamos a llamar torneo? Más bien el juego, ¿no? Marcada de tres puntos, el que mayor puntaje tenga será el ganador de algunos premios que ya tenemos con nosotros y que serán repartidos por la Liga de Menzones. Señoras y señores, aquí las emociones acaban de arrancar y es el conjunto de Ríos el que comienza con ataque y con anotación también. Adentro, señoras y señores, que aquí se puso bueno la respuesta desde el conjunto de Aztecas. Busca de tres y adentro, en César viene el juego. Mejor no pudo haber comenzado, señoras y señores. Aquí están los hombres de negro, Ríos, que se van a tomar la iniciativa de ir al ataque una vez más y le devuelve el favor, tres puntotes para el conjunto de Ríos, cinco contra tres el marcador. Y aquí se viene el coronel por parte del conjunto de Aztecas, la repartición es buena, sin embargo, ahí falta la primera infracción que va a sancionar el referee y la primera oportunidad para el conjunto de Aztecas, señor Gaitán. Así es, Francisco, tiene la oportunidad de empujar y de tomar una ventaja. Vamos a ver que a nosotros les parece que los jueces están cuatro por cinco. Importante cómo han empezado este partido con la dinámica y con la intención de hacer daño. Y esta es una respuesta de ellos, tres puntos de dos posibles, obviamente. Y por supuesto que eso es importante en cuanto a gente de su equipo, no salga de especular, sino buscar hacer daño. Y qué bien que aquí el coronel tiene la... Y la pierde, 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 y la pierde. Y la pierde, y la pierde, y la pierde, y la pierde, y la pierde. Y la pierde, y la pierde, y la pierde, y la pierde. Y la pierde, y la pierde, y la pierde. Muy bien, señoras y señores, la respuesta es del conjunto de Ríos que se está incorporando. Atención porque trata de incursionar, sin embargo, le cierran los caminos. Hacia atrás donde está movilizándose Virgilio, la hambre sobre el sector de la derecha. El intento de dos, sin embargo, hay una infracción que va a sancionar el referee. Así es que, señoras y señores, se puede ampliar la diferencia para el conjunto de negro, el conjunto de Ríos. Cuando estamos en 10 minutos con 21 segundos, hay jugada en balón parado para, o en falta para el conjunto de Ríos. Que está ganando el marcador 5 a 4, pero el partido aún es joven. La primera situación de peligro, sin embargo, el intento no es bueno. Viene la segunda oportunidad para el conjunto de negro. Aquí está el intento, y una vez más. Y sí, señoras y señores, adentro. Y está poniéndose 6 a 4 el marcador. La respuesta aún es del conjunto de Azteca. Se viene a través de este jugador con camiseta número 15, es Tomás Coronel. Toca para su compañero también, sin embargo, aquí parecía la perdida. Pero viene el intento de 3. El balón que se va a estrellar a largo. Y simple y sencillamente, esta no cuenta, señor Oscar Gaitán. Así es, Francisco Pizolini, por lo tanto, es fuera. Así es que, qué bien, entonces, los árbitros muy cerca de la jugada. Acá en camiseta número 15, se busca un acompañamiento número 10. Bien, 30 de 3 puntos, quedó corto y bien, para parte defensiva, el equipo de Azteca. Cuando ahora busca, por lo menos, recortado, por lo menos, en pareja. Cuando aquí parece, pierde la noción de este valor, la bola. Va aquí camiseta número 1, intentando, buscando, si va a ser, lo han filtrado. Pero, evidentemente, el pase, cuando aquí lo van a intentar, los así, siguen en el acompañamiento. Busca el acompañamiento, así es. Qué excelente pelota, pero la división falló en su haber camiseta, donde en este caso, también abarca. Así es, Oscar, cuando también se venía la gran incorporación del conjunto de Ríos, a través de Virgilio Sandoval. Sin embargo, quedó en intento, es ayudado del conjunto negro. Ahora es el conjunto de Aztecas, que se viene a través de Carlos. Atención, porque la incorporación es buena, la alocación es de 3 puntos, señoras y señores. Ahí está, entonces, 2 puntos, dice el referí del compromiso. Ah, la veíamos más cerca nosotros, más lejos, pero ahora sí. Y hoy, fracción, en ataque, que se va a convertir pelota para el conjunto de Aztecas, señoras y señores. Aquí está el jugador Tomás Coronel, que la reparte para su compañero Ramírez. Ramírez, que la va a mandar para buscar la notación de 3 puntos. No se puede, señoras y señores. Ahí pelota para el conjunto de Aztecas, que la está cobrando rápidamente. El intento de 3 puntos, no se puede la pelota. Ahora simplemente queda votando para que venga Virgilio a tomarla. Y desde su propio campo, esté abriéndose brecha. Y ahora la toca para su compañero, que busca de 2. Ahí está la votación, Benito Santana. Adentro, señoras y señores. 9 a 6. El marcador. Entretenido partido. Muy dinámico. Vaya que mejor no pudo haber comenzado este compromiso, señor Oscar Gaitán. Es la primera final que tenemos en esta fiesta deportiva, fiesta de basquetbol, en la ciudad de Benzón. Así es, el marcador lo dice. 9 a 6. Resalente el primer voto. Nada más que 7 minutos con 30 segundos. Así es que tiene un intento bastante malo por parte del equipo de Azteca. Cuando el equipo se da capicero de los goleos del equipo de Arreola. Y con más, en este caso, el plata de Benito Santana. Que ha sido fuerte, que abrió la cuenta para este equipo. Y que ahora aumenta 11 a 6. 5 puntos de diferencia nada más. Y por supuesto que aquí las cosas recién inician. Acá no está, mi querido Francisco. Que empujaba para parar todo este tipo de pelotas. Porque hay que hablarle. Hay que decirlo. En curiosidad, dice que Digo. Digo es uno de los nuestros. Es uno de los principales protagonistas del mundial. Que ya está por finalizar allá en Brasil. Pero bueno, es lo que hace el pasebol. El intento de 3 puntos de camiseta. En este caso, de Benito Santana. Y bueno, se quedó corto a 15. Cuando ataca el equipo. El conjunto de Aztecas. Así es, Oscar. Aquí se viene el intento de 2 puntos del conjunto de Aztecas. Sin embargo, ahí el aro le dice que no. Simplemente no le dijo el conjunto de Aztecas. Para poder acercarse en el marcador. Y es ahora el conjunto de Ríos. Que se viene a través del camiseta número 8. Gerardo, que estaba buscando también a Virgilio. Sin embargo, este en el intento no puede marcar una. Sobre o dentro del aro. Y la contra es el conjunto de Aztecas. Ahí está llegando con la gran creatividad y efectividad. Sobre todo, el jugador camiseta número 23. Felipe Merechor. Y está acercando o empatando el marcador. Aquí está el conjunto de Ríos. A través de José Rojas. Que le reparte para donde está movilizando. Gerardo Cruz. Atención porque está llegando con la gran peligrosidad. Sin embargo, hay una infracción. Que el árbitro ya está sancionando. Pelota para el conjunto de Ríos. Así es Francisco. Excelente la marcación. El empujón que existió. Y que por ende, pues la pelota. La posición en este caso para el equipo de Ríos. Bueno, aquí el otro uno. Que da el servicio. Y existe entonces la banda para la zona de cobro. En este caso, camiseta número 15. Entonces se trata de José Zúñiga, el que va a la zona de castigo. Aquí está entonces el intento de parte del conjunto de Ríos. José Zúñiga que no la puede encestar. Y ahora viene el segundo intento. Ahora sí. La segunda sí quiso entrar. Ahí está entonces separándose el marcador a favor del conjunto de Ríos. Atención porque aquí está la escuadra de Aztecas tocando la banda. Sin embargo, el árbitro dice que está cometiendo infracción. Se viene de pelota para el conjunto entonces de Ríos, señor Óscar Gaitán. Así es Francisco. La posición entonces para el equipo de Nel Blanco. Y bueno, van las fuerzas. Entonces en este momento 12 a 11. Perdón. 11 a 3 a 12. Y la zapuja que tú me lo agradece. Cuando no la va a faltar 4 minutos con 40 segundos. Y cuando aquí conduce, en este caso se trata de camiseta número 15. Cuerza cínica. El acompañamiento. Le saca muy bien la pelota. Posición para el equipo de Ríos. Y bueno, es el equipo que hasta el momento ha demostrado ser más efectivo en los 3 puntos. Pero en la zona defensiva trabajando muy bien el equipo de Azteca. Cuando también va el intento de 3 puntos. Aquí voy a tener la cuenta. La cuenta de la de Benjamín. Cuando aquí se falló el intento nuevamente del equipo de Ríos. Cuando ataca, cuando sale en velocidad. Bien el toque. Por supuesto, aquí viene la pelota. El 5.10. Se brinda muy bien debajo de... Es el que no toca. Y no sale por lo tanto. Posición para el equipo de Azteca. Aquí está la gran incorporación de este jugador. Que está logrando contra la pintura. Y adentro, señoras y señores. Aparece Dani para marcar para el conjunto de Aztecas. Quedan 3 minutos 48 segundos en este primer cuarto. ¿Es cuarto, señor Oscar Gaitán? O primer periodo. Usted me dice, un cuarto, ¿verdad? Porque luego me anda regañando Oscar Gaitán. Ahí está entonces a favor del conjunto de Aztecas. Por eso es la confusión. Lo que hablábamos entonces con el personal. Y parece que hay un malentendido en cuanto al marcador, señor Oscar Gaitán. Así es, señor. Y por supuesto que también el camiseta número uno. Estaba indicando que el camiseta número uno había notado. Es el número uno el que anotó. Son dos puntos. Al final de cuentas aquí parece que la confusión existe. Pero bueno, son 3 minutos lo que resta entonces de este primer cuarto. Del primer periodo, por supuesto. Y bueno, la invitación para que nos escuche esta noche. A partir de las 7 de la noche. Con reportes ahí. A través de la ley 101.1 y 96.9 FM. Y bueno, después de esto. También tendremos los novedades el día de hoy. Sobre lo que sucede entre Carolina Real Hux. Y el equipo de Puebla que nos visita en la zona de P. Angelo. Así es. Hay mucha información deportiva que ustedes pueden compartir con nuestros amigos de la ley 101.1. Señoras y señores. Aquí está el conjunto de Aztecas. Buscando la incorporación a través de Coronel que está buscando la gente. Simplemente la va a salir contra el galo. Pero sigue insistiendo el conjunto excelente. Ahora sí. Adentro señoras y señores. Y está ahí el conjunto de Aztecas poniéndose muy, pero muy bien el rol para poder avanzar en el marcador. 15 contra 16 el marcador. Atención, aquí está la escuadra de Ríos con la incorporación. Viene para adentro señoras y señores. 17 contra 16 el marcador. Ha apretado Francisco y si vamos a mencionar un elemento que está teniendo fundamental para el equipo de Ríos. Entonces, está naciendo 1-2 de Benito Santana que ha tenido de 3, de 2. Y por supuesto el intento lo ha venido colocando aquí uno de mejores de todo hasta el momento para el equipo de Ríos. Cuando aquí todo el camisón número 15 lo intenta. Va a hacer acompañamiento. Vuelve a llegar la pelota a él. Es el que parece que maneja los hilos de este equipo cuando le va a la izquierda a la derecha. El intento de 3 puntos va allí lo cual el equipo de Azteca. Cuando aquí todo va a tener algo por el equipo al final de cuentas dando camiseta número 2. El intento y por supuesto de Pucó. Por lo tanto, a la zona de castigo el camiseta número 2 por el equipo de Ríos. Vamos a ver entonces si logra concretar sus dos intentos. Vamos a ver el primero. Vamos a ver si al final de cuentas logra convertirlo por punto 17 hasta el momento al 16. Vamos a ver entonces el primer intento. Por si pico al final de cuentas los damos 18 al 16. El segundo intento de ventaja para el equipo blanco y negro. Vamos entonces con el segundo intento. Por ello va a hacer el resto de falla. Entonces, a la zona de cuentas pasa algo que parece que se tiene. Entonces, quiere repetir. Así es lo que tiene que caer. Se repite entonces este último globo para el equipo de Ríos. El tiempo se está acabando, señoras y señores. Aquí viene una vez más el conjunto de Ríos 19 contra 16. Tres puntos arriba sobre sus adversarios que ahora van a buscar la incorporación a través de Tomás. Coronel la está buscando para, no sé si son hermanos a la final de cuentas, Carlos y Tomás, porque tienen el mismo apellido. Aquí está el conjunto de Aztecas una vez más. Carlos, que le está, es Tomás, el que le estaba incorporando. Viene bien para Ramírez. Sin embargo, era Ailado y de tuña en infancia. Y finalmente le está perdiendo la pelota para el conjunto de Ríos, señoras y señores. Menos de 15 segundos por jugarse. Atención. Aquí está el conjunto de Ríos tocando bien la pelota. La va a buscar de tres. Sin embargo, la estrella, claro, le quedan solamente un par de segundos a esto para que se termine simplemente la regala el conjunto de Aztecas. Y es Ríos el que la va a buscar de tres. La contra no está funcionando, señoras y señores. La chicharra dice que hasta aquí llegamos en el primer cuarto. Y el marcador es de 19 contra 16, señor Oscar. El conjunto de Ríos, Gerardo Cruz, que está dominando para, en donde se está abonizando también su compañero Benito Sartana, que finalmente no puede conectar y la contra es del conjunto de Aztecas, señoras y señores. López, que está se estando consiguiendo la anotación y, por supuesto, la falta que le va a dar la oportunidad de acercarse al conjunto o de alejarse mucho más el conjunto de Aztecas. Es López, señoras y señores, el que va a buscar anotación de esta falta de tiro libre. Estamos en el minuto 10.57 de este cuarto periodo, 40.46. Ahora el marcador dice que es 40.47. Comienzan a separarse, señoras y señores de la tripulación. Sepan a los hombres y los niños de las mujeres porque aquí van a comenzar a cenar las matracas. El que tenga mayor capacidad va a aguantar este marcador o lo remonte el conjunto de Ríos. Aquí está una vez más el conjunto de Ríos recibiendo la falta Virgilio Sandoval y será balón para el conjunto de Ríos. Entonces, señoras y señores, aquí el referido entonces dando indicaciones y ahora la juega. El conjunto de Ríos es Virgilio el que la va a buscar de tres. El aro le dice que no, la alcanza a recuperar Santana. Finalmente el balón, dice el referido que abandona el rectángulo de juego. Así es que se va a cobrar pelota para el conjunto de Aztecas. Aquí está Ramírez, va a buscar el acompañamiento con Dani. Atención porque buscan a López, está frente al aro. Sin embargo, la pasa por arriba, flotadita para que vea el intento de tres. Adentro, señoras y señores. Era el jugador camiseta número tres del conjunto de Aztecas. Gustavo Ramírez el que buscaba y ya encuentra. Ahora está el conjunto de Ríos. Se viene la incorporación, abriéndose brecha. Sin embargo, José Rojas no puede el intento una vez más. Ahora sí lo está logrando a través de Virgilio. Y acercándose el conjunto negro y blanco. La escuadra de Ríos, 42 a 49. Ramírez que la va a colocar. Viene el intento y el aro. La base del aro le dice que no. Al conjunto de Aztecas, señoras y señores. Que ahora está convirtiendo en fracción. Es pelota para el conjunto de Ríos, señor Oscar Gaitán. Así es, excelente trabajo. El equipo que no paganas. El comúnmente es un dicho muy conocido. Francisco, en este caso. Se está haciendo efectivo por el equipo de Azteca. Que siempre tuvo algo en el barrio. Hay que mencionar algo sobre el equipo de Ríos. Jugador, comiseta número 8. En este caso se trata de Eláfaro Cruz. Se queda fuera del partido. Primeramente por la creación de cinco. Cinco faltas. Por lo tanto, se queda fuera de la actividad. Vamos entonces con el contacto de 44 a 39. Nada más, nada menos que cinco puntos. De 30 con 8 minutos con 40 segundos. Dejo lo que nos resta. Este es el último cuarto. Vamos entonces con la volada del equipo. Pacheco intenta tener punto. Pasado el intento. Viene la recuperación. Y acá viene nuevamente Melchoy. Que lo va a intentar de 3.2. Y bueno, se quedó cortito. Pero, en este caso, es muy defensiva. Bastante bien el equipo de Ríos. Cuando buscaba el pedálogo de rebote. También lo hizo complicado. Y en este caso, la pelota le pertenece entonces al equipo de Melchoy. Aquí, buscando a la punta. Y el evento pasa. En este caso, concentración. Camila y por el mundo. Pierde la posición de la pelota. Sí, efectivamente, Oscar. Así de fácil le perdió el conjunto de Ríos. Una posibilidad que le daba de acercarse en el barcabón. Y todo lo deja a disposición del conjunto de Aztecas. Que aquí está filtrándose muy bien. Lo hace peligrosamente devorando terreno. Y prácticamente, el conjunto de Aztecas. Aprovechando estas desconcentraciones del conjunto de Ríos. Que puede pagar las caro al final de cuentas. Señoras y señores, aquí está el conjunto de Aztecas. A través de Ramírez. Que va a poner esa pelota entre las redes. Señoras y señores, entre el aro. Y está consiguiendo anotar 50, 44, 6 puntos de diferencia. La segunda oportunidad para el conjunto de Aztecas. Atención, aquí está impactando la en la base del aro. La pelota que rebota no entra. Pero simplemente la recupera una vez más el conjunto de Aztecas. Y aquí está Ramírez. Atención, porque puede buscar remacha. Se va a filtrar. La deja mejor para su compañero. Que va a buscar de tres. El aro le dice que no. Pero el rebote le va a quedar una vez más a Hilario. Atención, porque la dejan para una vez más a su compañero. Que la busca de tres. Simplemente no la consigue. Hilario que está en el punto exacto donde cae la pelota. Y la está tratando de ubicar sobre el sector del derecho. Sin embargo, Dani no estaba en el lugar donde le mandaron la pelota. Me parece que se la retrasaron mucho. Y no puede contactar ese esmérico, señor Oscar Galcán. Así es, parecía que el equipo de aquí ha encontrado la pelota. Por lo tanto, acá va a la zona de castigo. En este caso se trata de la receta número 13. Se trata de José Rojas, el que va a la zona de castigo. Ambos equipos tienen acumulativo. Así es la situación, viene acá en la receta 13. Pero ese es el caso exclusivo. Que alcanza, alcanza. Alcanza, alcanza. Marcar 45 minutos. Aguantario, cuesta la receta número 10. Se trata de que es hoy que sale Pacheco. Pacheco, la receta número 6. Es el que agueva entonces por el equipo de Azteca. Bárbara se recibe, entonces no tenga composición de pelota. Azteca buscando aumentar la cuenta. Simplemente son tres puntos de experiencia. Apretado con 5 puntos, con 5 puntos, con 54 puntos. Pacheco, con 5 puntos, Pacheco. Coro de la camiseta número 10. Pacheco, con el 3 puntos. Más 53 a 47. 53 a 47. Excelente trabajo lo está haciendo el equipo. Y el último cuarto. Vamos entonces por el equipo de Río. Se trata de la camiseta número 10. Es que Rusca, hace el compromiso. No encuentra posible, verdad, Héctor. Conduce, basta el paro. Y por supuesto, me quedó todo el partido. Bastante lejos. Y el 6 de la planta. Posición entonces para el equipo de Azteca. La posición de pelota con el equipo de Azteca. Bárbara se de castigo. Y el infractor de la camiseta número 2. 4. Panta se mete en serios problemas. Uno de los mejores jugadores en el primer y segundo cuarto. Así es, Oscar. Aquí está el conjunto de Aztecas. Atención porque Coronel aquí lo está logrando, señor Oscar Caetano. 47 a 53 el marcador. Una vez más, el intento simplemente le dijo que no a Helaro. Atención porque la recupera una vez más el conjunto de Aztecas. Aquí está López depositando pelota para Hilario. Hilario que le deja para López una vez más la devolución para donde está Tani. Atención porque Coronel hace la gran pinta y desde atrás aparece la anotación del conjunto de Aztecas. Además, era Coronel, era López, igual de distancia, pero la responde bien el conjunto de Ríos. Atención porque Santana está respondiendo para el equipo negro y blanco. Aquí se viene una vez más el conjunto de Aztecas. Devorado el terreno de Camparamani se perfila para filtrarse a Daria. Sin embargo, le están bloqueando el paso y es pelota para el conjunto de Aztecas. Señoras y señores, la desmarcación era buena, parecía de parte de López. Así es y ya en el piso la disputa del balón es ilegal, dice el referee principal y pertenecerá el balón. Aquí vemos entonces la decisión del referee que le dice tranquilo al jugador del conjunto de Ríos. Vamos a decidir quién es el que tiene la posesión de balón. Era finalmente el conjunto de Aztecas. Y sí, ahí está entonces el referee paralizando una vez más las acciones. Se va a poner en juego el balón a través de este saque de manos que será entonces, bueno, será saque, perdón, a favor del conjunto de Aztecas finalmente. 50-56 el marcador. Estamos viviendo una gran final de la Liga Latina de Benson. Básquetbol para todos y cada uno de ustedes, señoras y señores que están viviendo a granel las emociones que nos regala este partido por cortesía de la Liga de Benson. Ahora sí, se pone en circulación Daniel que estaba recibiendo debajo del aro y por detrás llega la marcación córrea de parte del jugador del conjunto de Ríos. Y será entonces balón de castigo para el conjunto de Azteca. El primero será entonces en cobrarlo Daniel que recibe la falta. Aquí está la pinta y el intento. La pelota que iba dando vueltas en el aire y eso evitó que prácticamente se fuera hacia el fondo para poder marcar un poco más la diferencia en el marcador. El intento 2 y adentro, señoras y señores, 50-57 el marcador. Así es, las cosas son muy complicadas, afectadas por los dos equipos. Seguirá la verdad muy linda porque el primer dos vacaciones del punto puede poder ubicar a su equipo. Con todo presidente de la capital. Lo que dice aquí la situación, manejando con mi camiseta, que excelente servicio, excelente camiseta de inclusión final. Francisco, en este caso camiseta número 3, Ramírez que consigue dos puntos más para el equipo, 59-5. Se precipita que parece el equipo de los Ríos obviamente porque tenía todo para poder pintar o acercarse un poquito más al perímetro para poder buscar 12 puntos al menos. Cuando aquí le intenta que apunta bien, se rebote Daniel Camiseta número 1, que es el que conduce los signos de este equipo hasta el momento. Cuando aquí la posición, por supuesto, servicio, le toca muy bien la pelota y la pelota, bien de cuentas, le pertenece al equipo. Entonces, de Río, parecía el que había tocado por última distancia, el jugador, camiseta número 2. El índice aquí es el que conduce el intento de este punto. Muy pronto, me parece que si no se tiene la pierna de punta, voy a usar un poco más el aire para el pinto para el equipo. Si se coloca para el equipo de Azteca, se descuide. Y, por supuesto, no hay entendimiento en cuanto al servicio para el equipo de Azteca, produce entonces el equipo de Ríos. Aquí es el Camiseta número 1, buscando el acompañamiento. Esto está dirigido, así lo hace efectivo. Cuando Benito, Benito, el intento nuevamente de este punto, a esta oportunidad de demasiado largo el servicio. A mí me parece que está buscando echarse el equipo al hombro el jugador de Camiseta número 2, Benito Santana, porque sabe que no queda mayor tiempo, es de buscarla de donde sea, sin embargo, la concentración y la puntería son un factor importante y es lo que le ha faltado a este elemento. Pero el partido sigue, señoras y señores, aquí está el conjunto de Aztecas y puede irlo culminando con esta serie de llegadas, pero que al final de cuentas tampoco los aprovechan, Oscar Gaitano. Así es, tuve la posibilidad del equipo de Azteca y bueno, lo mencionábamos al principio, nueve puntos de diferencia que se pueden agotar. Pero bien, acá viene nuevamente Benito, Benito, que es el gol más susto, especialmente como le sacaron la pelota y comete la infracción Camiseta número 2 del equipo de Ríos para la zona de castigo. Y, por supuesto, él afuera de la competencia, por eso ya no sabía, se dio cuenta de la única que cometa la infracción. Por lo tanto, corta entonces el equipo de Ríos. Muy bien, entonces Oscar va a ser el equipo de Aztecas el encargado de ejecutar este tiro libre que será Ramírez, entonces, en el último momento, el encargado de ponerle prácticamente mayor distancia en el marcador. Cielo y tierra, entonces hay que ponerle distancia a este partido. Así lo está haciendo, dramático, pero al final de cuentas, entra esa pelota que se convierte en un respiro de aire puro para este equipo de Aztecas, también que con el marcador a su favor y con poco tiempo por jugarse, tiene que resolverlo, tiene que liquidarlo y así lo está entendiendo. Aquí está el conjunto de Ríos, una vez más tocando esa pelota, era Hilario el que buscaba ponerla contra la pintura y luego remacharla contra el lado. No lo puede lograr, simplemente queda en un intento. Y aquí está el conjunto de Aztecas que tiene gran y notoria presencia en el área rival, Dani, que la va a poner en el congelador. Nadie llega a presionarlo, ahora sí está tocando para Coronel, que la está rebotando parsimoniosamente. Encuentra a su compañero de fórmula, esta la intenta de tres, pero la pelota simplemente no entra. Ramírez que la está recuperando una vez más, no hay prisa, tienen el marcador a su favor, con un minuto 47 por jugarse, señoras y señores. Aquí está el conjunto de Aztecas que parece que está jugando solo, nadie lo marca, ahora sí, jugador de pizarrón. Atención, el intento de tres no lo está logrando, pero cada vez que esa pelota rebota parece que no hay jugadores de Ríos. Y la está logrando una vez más el conjunto de Aztecas desde abajo a intentar. Y ahí está Ramírez entonces buscando esa anotación y poniendo arriba a su equipo. ¿O era efectivamente Felipe Merechor el que aparecía para poner mucho más arriba ese marcador, señoras y señores? Sí, se ve oscuro el panorama para el equipo del equipo, obviamente porque solamente hay cuatro elementos en el equipo del juego, por lo tanto difícilmente va a poder contrarrestar el transporte de velocidad, de conducción y acá, si no estás en plenas condiciones, evidentemente se hace media. Y aquí imagínate con un elemento menos difícilmente para el equipo de Ríos. Mando aquí el equipo de Azteca se termina la guía en el servicio, busca el acompañamiento con el camiseta número 10, intenta dar puntos, se queda corto en su búsqueda, va a otra mente, obviamente y recoge y rebote el equipo de Azteca, se equivoca, camiseta número 15, camina con el palón y por lo tanto la pelota le pertenece al equipo de Ríos. Aquí buscando descontar, dos elementos, y la luz que la de la guía, que tú la ves en cuenta es que no se queda con la pelota, le pertenece entonces al equipo de Azteca. Vamos a reza transnacional, queda nada más un elemento para defender, difícilmente con tres elementos en ataque, cuatro puntos más, 65, 50, 15 puntos de diferencia, me parece que ha soltado más que los 52, 65, 13 puntos de diferencia con 2, 30, 36 segundos de todo. Muy bien Oscar, muchísimas gracias, y recuerde que usted todavía tiene tiempo para poder inscribirse en el concurso de tres libros, para poder ganar paulosos premios por cortesía de la Liga Latina de Belson, además si usted quiere también tener su sticker, su bumper sticker de la ley 96.9 FM y 101.1 para poder accesar, poder ganar premios, fabulosos premios, por ejemplo gasolina gratis, usted tiene que tener ese sticker que es prácticamente la llave, es el boleto de accesar a cualquier concurso con la ley 101.1, así es que nosotros los tenemos disponibles, están aquí, si quiere uno, usted simplemente pase por uno de ellos, y ya tendrá ese boletico que lo acredita también como uno de los miembros de la ley 101.1, aquí está el conjunto de aztecas, con una de las últimas jugadas, porque quedan 20 segundos por jugarse, ahí está entonces, haciendo malabares con el balón, la deposita para con el tiempo para lucirse muchachos, sin embargo no lo están logrando, no logra conectar, ahora es el equipo de Ríos a través de Hilario, y va a tener siempre va a usar el bloqueo de parte de Dani, es ilegal, dice el referi, será pelota de castigo para el conjunto de aztecas, señor Oscar Caetano, de a favor de Ríos, debo de decir. Así es, tiene la posibilidad de recortar, pero es capaz de hacer la cuarta parte, en este caso la miembros, que es el número 1, excelente del servicio, el primer punto, ya más entonces para el equipo 55-75, para hacer más sonrosa la caída. Bien, vamos entonces, un intento fallido para el equipo de Ríos, que está en la división de Hilario Díaz, en este caso el Ejilio Samuel, el que buscaba respetar, va con su segundo, con su tercer intento, y bueno, invadiado, por lo tanto, antes de que el hombre se desprendiera de la pelota, por lo tanto, va a repetirse el último castigo, el tercer castigo, de la pata cometida por el equipo de Azteca. Comisionamos entonces, seis segundos prácticamente, para que combine este cortejo, va bien a la objetiva, con el 100 de la vuelta, pero no se puede, lo que da el primer valor, por lo tanto, posición para el equipo de Azteca, en este caso, por lo tanto, y se pide tranquilidad, que parece que va a matar los segundos, y se pide la lista, con el segundo pedales, 65-55. La última invitación para que se venga, que se inscriba, para el concurso de 10 puntos, los canatas, en este punto canastero, vénganse entonces, estímense a esta hora, a esta mesa de transmisión, y por el momento, nos vamos, con música DJ.